Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 muchacha Ay, 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 mi cielo El amor duele y cuando Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra que era Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele y cuando está doliendo Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Como estás amor Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele y cuando Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele y cuando Está doliendo Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele y cuando Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra ettera Na, 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 na Tatuarte la biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor tú es igual El amor tú es igual El amor tú es igual én Gracias por ver el video.